En un momento donde lamentablemente la situación económica local no permite conseguir muchos socios para poder enriquecer esta oferta, pero que ese también es un camino que en la medida que vayamos todos tomando confianza de que el carnaval es un producto cultural, es un producto social, pero también es un producto turístico, sea un producto que valga la pena invertir. Y esto también es materia que tenemos que seguir construyendo a partir de este carnaval 2016. Y donde nosotros además no descuidamos nuestras tradiciones de nuestro carnaval uruguayo con los tablados, tenemos más tablados de los que veníamos teniendo en los años anteriores, pero donde además otro tema para resaltar es que tenemos 21 grupos musicales de Rivera, 21 ofertas culturales de artistas locales que a lo largo de los últimos años se han ido animando, han ido mejorando y que hoy van a estar en este carnaval alegrando el carnaval en los diferentes barrios y en el interior, porque también vamos a estar allí en el interior, apoyando iniciativas que surgieron de la comunidad, como lo que ha sucedido en Tranqueras, con el desfile y con el baile de los disfraces, y también atendiendo la preocupación y la iniciativa de los alcaldes de Corrales y de Bichadero, que también quieren llevar allí una oferta festiva en el marco de este carnaval 2016. Donde tenemos, y debo reconocer y agradecer especialmente a la Comisión de Carnaval, a estos buenos vecinos, donde aquí tenemos a la Reina de las Reinas, Yolanda, representando a la Comisión, pero que están incansablemente, año tras año, trabajando por el carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!